Música Amigos y amigas, sean todos bienvenidos aquí a Masterchef Ecuador. En el anterior Masterchef escogimos a 21 participantes para ver cuál de ellos es el que menos verga vale, le hicimos su cucharón para que se lo metan en el culo y practiquen y practiquen y no nos dejan quedar mal en este programa tan prestigioso como lo es Masterchef Ecuador. Nosotros vamos a trabajar lo mejor posible y vamos a quitar el contrato que hicimos que firmen por derechos, así que bueno, yo me despido, espero que disfruten esto y vamos a empezar con el programa Masterchef Ecuador. Caro, Jorge, Irene, que tiene más panza que pene, hoy nos encontramos en una nueva emisión, una nueva temporada de aquí de Masterchef Ecuador. Irene, cuéntame a cómo te sientes de estar aquí en Masterchef. Bueno, o sea, este es un trabajo muy lindo para mí y creo que la oportunidad de clasificar a cojudos es lo que más me impresiona. Bueno, ya cállate, que empiece el programa y que pasen los que no le han contrato. Hola! Sueña, amiga. ninguno de las cosas, tira afuera. lo que yo quiera hoy día yo quiero dar todo de mí que me conozcan lo que estoy capaz quiero entregar todo y dar todo y que me den todo lo que yo quiera y hasta un chiquito lo puedo dar muchos de ustedes vi que se puede son para allá arriba al balcón sin decir sin preguntar estos van es para los que saben no para penejos como ustedes así que quiero que sea la última vez que se estuve en ok pues que si lo vuelven a hacer los votos y se acaba esta pendejada bueno cocineros el día de hoy vamos a preparar un rico ensavollado tienen una caja así que hacenla por favor para ver que les tocó es un pendejo de mierda que son medio pendejos miren en su mesa tienen una bata de tres personas y unas vendas negras para que se venden los ojos de ella así que sin toqueteos ni manoseadas y cuando vi este mantel dije dios mío pero lo mal es que me tocaron mujeres de mi equipo yo quería coger huevos digo cocinar huevos bueno los que lo querían decir ahorita se van a ir a la despensa a coger las cosas que ustedes quieran cuando ustedes cojan regresen y cocinan la huevada bueno cocineros esta huevada empieza en 5 4 yaaaaaaa ay cuchito ay que rico ay me duele me duele me duele ay cuchito pero no sean cojudo ángalo en corto venga canse esto ahí ya la amiguita tranquila tranquila a ver ay si 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 yo me caia tenia dos batones para agarrar venga pues norbit y epeto y cristiano wa que cogieron ustedes pues buenos 115 con un poquito de papita cebolla y desbollado todas las cosas para hacer pesco jugo bueno pues los 70 segundos empiezan yaaaaaaaaaaaaaa magiacito magiacito si 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 magiacito ponte maiacito dame dale 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 al bolo mijo bolo Prueba esta huevada no la creo No me la creo Ya no sé si estábamos cochinando O sea ya me quedé sorprendido En como esta colorada pelaba la papa sin ver O sea es increíble O sea yo también la pelo y la pelo bien Pero esta tipa sin ver ya se pasa Y bueno Komet Lo que están haciendo aquí Están haciendo algo rico o algo malo Bueno espero que estés rico Que si no las manda a la vez Che no se ha atrevido pues Usted se cae acá mi hue puta Mira Kepeto si tú haces rica esta comida Yo te devuelvo Pinocho Así que por favor que estés delicioso Hagan las cosas bien Nos vemos en el próximo episodio